qué pasa chavales bienvenidos a mi canal yo soy Raylab y hoy os digo dos formas para descargar gratuitamente el juego de Call of Duty Warzone 2.0 ya que hay gente que aún no lo ha probado y quiere probarlo así que voy a enseñaros cómo hacerlo hay dos formas como os he dicho una es por Steam y otra por el Battle.net así que vamos a ir directamente a ver cómo se descarga cómo se descarga la y cómo podremos ejecutarlo vamos a irnos ahora a primero a lo que es el Steam así que vamos a descargarlo vale ya estamos en el navegador lo primero que tenemos que hacer es poner descargar Steam PC le daremos al Enter y nos aparece directamente ya la página de lo que es Steam vale tenemos que poner la que pone aquí Steam Powered.com vale porque está por aquí que pone Softonic esta no es podéis poner Steam Powered.com le damos aquí y aquí solamente tenemos que darle a instalar se nos descargará el juego y solamente hay que ir instalando como cualquier aplicación vale tenéis que ir dándole a siguiente siguiente luego tendréis que crearos una cuenta le damos aquí a iniciar sesión le damos aquí a únete a Steam aquí tendréis que poner la dirección de correo confirmar tu correo lo que es la el país de residencia tenéis que darle aquí al check para que vea que no sois ningún robot bajáis aquí y aceptáis que tenéis 13 años o más y a continuar y ya os enviarán un correo de confirmación para que confirméis el correo y ya tendréis la cuenta de Steam una vez hecho eso ya tendréis que entrar a lo que es la aplicación de Steam que es la que habéis descargado e instalado tendréis que iniciar sesión con vuestros datos y ya tenemos aquí lo que es el Steam vale tenéis que iros a lo que es la tienda y dentro de tienda le dais aquí al buscador y ponéis Warzone 2 vale ya está aquí con lo de Warzone 2.0 gratuito le tendréis que dar en mi caso ya lo tengo instalado vale pero si no le deis aquí a jugar y aquí os pone para instalar vale yo lo tengo instalado el Battle.net por eso no me aparece aquí le dais a siguiente instaláis el juego y ya se os abriría directamente vale ahora vamos a ir a la segunda opción que es la de Battle.net que es la que yo utilizo así que vamos a ello hay que hacer exactamente el mismo proceso que con el Steam vale ponemos descargar Battle.net le daremos al Enter y aquí nos pondrá aplicación Battle.net Blizzard Entertainment vale aquí tenéis que ver que la página sea la de Blitzkart.com le daremos aquí le pondremos descargar para Windows se nos descargará instalaremos siguiente 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 y hay que crear también una cuenta vale para eso nos vamos a la página directamente de Battle.net le damos aquí y aquí donde pone cuenta le daremos a inscribirse vale le damos aquí aquí le ponemos el país de residencia fecha de nacimiento le daremos a continuar y nos iría pidiendo los datos o podéis registraros directamente con lo que es Facebook lo del Apple o Google yo recomiendo que os creáis directamente una cuenta para que no tengáis luego ningún problema o si no os acordáis de luego la consejo y todo es más fácil si queréis la cuenta vale así que nada os creáis la cuenta y ya nos vamos directamente al Battle.net alguna vez ya estemos en el Battle.net lo que tenemos que hacer es darle aquí a tiendas se nos abrirá lo que es la tienda de Battle.net y ya dentro de la tienda tenemos que darle aquí a la barrita de búsqueda aunque aquí nos aparece en lo que podemos ver 2 ponemos Warzone 2 vale y aquí nos sale Call of Duty Warzone 2.0 gratis para todos vale no os equivoquéis y cojáis el Call of Duty el modo Warzone que es así que se pago pero este de aquí Warzone 2.0 le daremos a mí ya me va a salir jugar gratis tal porque yo ya lo tengo instalado vale pero bueno le haríamos jugar gratis en mi caso ya me sale aquí para jugar aquí os pondría a descargar le dais a descargar se instalará y cuando ya tengáis instalado y todo os pondrá aquí jugar una vez queréis a jugar ya podréis acceder directamente al Call of Duty Warzone 2.0 así que son dos formas únicas para poder jugar en pc no hay ninguna otra forma que yo sepa si sabéis alguna otra forma me la dejáis en los comentarios y es muy sencillo así que espero que os haya gustado os haya servido de ayuda recuerda que puedes suscríbete al canal activar la campanita y darle me gusta nos vemos en el próximo vídeo suscríbete al canal